Luis Miguel tiene 16 años, nació sin manos y es el tercero de cinco hijos. Estudia hace nueve años en la institución educativa Antonio de Erca del barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín. Cursa décimo grado y cada mañana llega con su sonrisa intacta, saluda e inicia sus labores escolares. Escribo, pinto, toco guitarra, dibujo, también puedo manejar el celular. Para Luis Miguel su discapacidad no es obstáculo para aprender y soñar, todo lo hace con sus pies. Abre su maleta, saca sus cuadernos y lápices y empieza la jornada en su pupitre adaptado para sus destrezas. Sus compañeros admiran y alaban la fortaleza y superación de quien consideran es un ejemplo de vida. Y me cautivaba cada vez que lo veía en el restaurante comiendo con los pies porque yo nunca había visto eso, pero ya después ya que entramos en este mismo grado los dos juntos, me pareció lo viviendo cada vez más normal. Luis Miguel Tuberquia, 16 años de edad, demuestra que todo es posible en la vida. Tiene un sueño, convertirse en ingeniero electrónico. Todo lo hace con sus pies. Su agilidad con los pies no es solo para estudiar. Con los dedos maneja su celular, toca guitarra y canta. Asegura que su discapacidad, en vez de opacarlo, cada día lo anima a conquistar el sueño de convertirse en el mejor ingeniero electrónico del país. Mis compañeros casi nunca me van a ver con la jeta estirada que casi me la pisan, pero no. Soy muy... tengo un carácter muy extrovertido, soy muy alegre. Luis Miguel es el ejemplo de todos. Estudiantes y profesores no ahorran elogios para él. Luis Miguel es un personaje, es la muestra de lo que es superarse. Es un chico que, aunque no tenga sus brazos, para él no es un impedimento. Aunque este niño, amante de la música, la tecnología y la electrónica, nunca pierde la sonrisa y amabilidad, lleva meses esperando una silla ergonómica que le permita continuar sus estudios. Gracias.